Apreciados padres de familia, buenas tardes. Hoy los hemos convocado a esta reunión general con el propósito de socializar, reflexionar y además de sacar conclusiones, acordar tareas y compromisos en la perspectiva de mejorar los procesos académicos y por tanto de aprendizaje de sus hijas. Esta es una reunión que queda prevista dentro de nuestro manual de convivencia y específicamente el sistema de evaluación institucional para, además de la información general, identificar a aquellos estudiantes que posiblemente pueden ser promocionadas de manera anticipada al año inmediatamente siguiente. Nosotros como institución hemos hecho unos ajustes, unos cambios en nuestro sistema institucional de evaluación y en el contexto del PEI y en ello determinamos que solamente se abordarían en el año tres periodos de 13 semanas y el último de 14. Ello para flexibilizar los procesos curriculares y facilitar de alguna manera tanto el trabajo de estudiantes como de profesores. Por ello, este año cambiamos la manera de desarrollar todo lo que tiene que ver con los informes académicos. Nuevamente, invitarlos a que sigan acompañando, sigan apoyando, no solamente los procesos de aprendizaje de las diferentes disciplinas del currículo, sino fundamentalmente los procesos formativos de sus hijas. Ello es bien importante, ello es bien necesario, la integralidad es una de nuestras metas, de nuestros componentes misionales y por ello la invitación padre de familia, de la manera más fraterna, es que estos contactos a nivel de reunión o a nivel de contacto con los titulares sea recurrente, sea provechosa para en últimas mejorar los procesos de aprendizaje de sus hijas. Muchas gracias a ustedes padres de familia y éxitos en esta reunión.